¿Qué es la mesa redonda con agentes relevantes del ecosistema, de la industria, de la administración? Voy a pasar a presentar a los ponentes. Lo hacemos desde aquí, más próximo a mí. Leire Madariaga es licenciada en Ciencias Económicas y posee un posgrado en Estudios Europeos. Actualmente, Leire es la directora de Transformación Digital y Emprendimiento del Gobierno Vasco y, anteriormente, había ocupado la Dirección de Relaciones Exteriores en la Presidencia. Con una dilatada carrera que abarca diferentes roles en IDON, SPRI, como subdirectora general, Tecnalia como directora de Expansión Internacional, su experiencia se centra en las relaciones internacionales y la comercialización de servicios tecnológicos. Es que es ricasco, Leire. Siguiente es Paul, Paul Liceaga, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, diploma en Estudios Vascos y MBA por la Universidad Europea de Madrid. Con más de 25 años de experiencia profesional y, además, profesor de diferentes universidades. Actualmente, Paul es el adjunto al director general de ADEGI, la Asociación de Empresas de Ipuzkoa. Y, anteriormente, había sido el director de asociaciones sectoriales. Muchas gracias, Paul. Siguiente, nuestra compañera Amaya, Amaya Arteche, ingeniera química, con máster en tratamiento de aguas residuables e industriales y un grado experto en dirección de negocio y tecnología. Con más de 30 años de experiencia en Tecnalia, ha trabajado en áreas como la bioeconomía, el reciclaje, la reducción del impacto ambiental, las energías renovables y la sostenibilidad. Bueno, todas, además, muy vinculadas a todo esto que estamos hablando hoy. Actualmente, es la directora de Estrategia en Economía Circular. Muchas gracias, Amaya. Siguiente, Nerea, Nerea Castillo, ingeniera de caminos con una gran experiencia en la dirección de proyectos de economía circular y descarbonización en el sector de la construcción. Actualmente, Nerea es la directora de proyectos de sostenibilidad en Building, el clúster de construcción de Euskadi, que yo sigo en la cabeza hablando de Irai Cune. Perdóname, Nerea. Y si me sale durante la conversación, me puedes ir perdonando. Pero sí, sí, me gusta mucho la nueva marca y seguro que en breve ya la tengo en la cabeza. Pero todavía fallo. Y, por último, Iván Álvarez, que es ingeniero superior en informática con MBA y un certificado CSPO de la Scrum Alliance. Con más de 20 años en experiencia en dirección de proyectos tecnológicos y mejora de procesos. Actualmente, es el responsable de innovación en LKS Next, gestionando la transformación digital y enfocándose en la economía circular. Muchas gracias, Iván. Vale, pues, damos inicio a la mesa que, bueno, aproximadamente terminaremos a las 12 y 20 y 25, quizás. Y arrancamos ya que estamos hablando con Iván. Iván, para ti la primera pregunta. ¿Qué beneficios y oportunidades, hablábamos antes además en términos de oportunidades, ¿qué beneficios y oportunidades brinda esta adopción del pasaporte digital de producto a las empresas de nuestro ecosistema? ¿Ahora no? Vale. ¿Ahora se me oye? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Bueno, yo creo que en ese sentido, por una parte, además de los beneficios más obvios, obvios, ¿no?, en cuanto a transparencia y tratabilidad de los productos a lo largo de su ciclo de vida y que toda esa información que va a contener nos va a ayudar al cumplimiento más normativo, ¿no?, en cuestiones de sostenibilidad y ambientales, desde mi punto de vista estamos también ante una oportunidad paralela, que se puede decir, en cuanto al dato que contienen estos pasaportes digitales, ¿no? Es decir, estamos ante un punto en el que estamos diciendo que a lo largo de todo ciclo de vida de un producto y de los subproductos que componen ese producto, voy a tener un pasaporte digital que me va a ir almacenando información de distinto carácter, que se irá un poco personalizando por sector, pero que yo también puedo añadir los que yo necesite. Y, por lo tanto, creo que sea una oportunidad de que de todos esos datos, posteriormente tenemos una oportunidad de explotación de esos datos, de explotación en el sentido de utilizar todos esos datos, posteriormente para el ecodiseño que hemos comentado, pero también para la mejora quizás de porteros internos, la mejora de mis materiales, mejora de producto, etcétera. Entonces, sí creo que, en cierta manera, además del uso, ¿no?, que quizás principal, ¿no?, que se le está dando al pasaporte digital y desde donde se origina, creo que puede haber oportunidades paralelas, porque vamos a tener un ecosistema de datos que igual hasta el día de hoy, en algunos casos, no lo tenemos. Y el dato, a día de hoy, ofrece grandes oportunidades y si los vamos a explotar y buscar los casos de uso correspondientes, ¿no?, que eso ya nos tocará a cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias, Iván. Nerea, ¿cómo están…? Bueno, ¿qué nuevas capacidades han de adquirir las organizaciones para abordar este gran reto? ¿Implica una transformación cultural y estratégica de las empresas del sector? ¿Cómo lo veis desde Buildin? A ver, sí, se me oye, ¿no? Sí, perfectamente, gracias. Pues, bueno, un poquito todo el tema de nuevas capacidades. Bueno, lo que voy a comentar es algo que lo han ido diciendo con los diferentes compañeros y compañeras de Tecnalia, ¿no? Tenemos que fomentar todo el tema de habilidades digitales. En nuestro sector en concreto es cierto que se están dando pasitos, pero todavía estamos como pasos muy por detrás respecto a otros sectores, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ser capaces, ¿no?, de desarrollar la superbase de datos, pero sí saber entenderla, ¿no? Muchas veces nos ocurre que no tenemos capacidad incluso para poder entender qué es lo que nos está planteando el pasaporte digital del producto, ¿no?, a nivel de operativa, de datos, etcétera. Entonces, ahí sí que hay muchísimo trabajo que hacer a la hora de capacitar al sector, en este caso, de la construcción. Y paralelo a estas habilidades digitales, pues, también habilidades o conocimientos en materia de sostenibilidad, ¿no? No tenemos que saber hacer un análisis de ciclo de vida, porque hay gente especialista que lo hace, pero sí saber qué contiene un análisis de ciclo de vida, cómo leerlo, cómo interpretarlo, etcétera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que, bueno, que son dos habilidades muy potentes que tenemos que traccionar desde, bueno, desde el clúster y desde otros agentes que estamos en el sector. Toda la parte de estandarización y protocolo. Somos un sector que en eso también, pues, fallamos un poquito, ¿no? O sea, sí que creo que ahí también tenemos que adquirir nuevas habilidades para poder estandarizar nuestros procesos internos, para poder compartir información con otros agentes de la cadena de valor y, sobre todo, para trabajar en colaborativo. Pero también ha sido, somos un sector que está muy atomizado, que hemos trabajado como muy en nuestro nicho, en cada uno en su empresa, y a la hora de colaborar o de compartir conocimiento, pues, nos cuesta, ¿no? Entonces, ahí también el adquirir nuevas habilidades es potente y más en este ámbito del pasaporte digital del producto, donde todo va a ir en estas plataformas de trabajo colaborativas. Y, bueno, pues, a nivel de cultura empresarial, pues, lo mismo, ¿no? Poquito a poco creo que tenemos que cambiar un poco cómo, desde los órganos de… o de las estructuras de gobierno de las empresas, cómo gestionamos, ¿no? Pues, bueno, cómo gestionamos las organizaciones y un poco, pues, internada toda la organización de estas nuevas tendencias. Y, sobre todo, lo que a mí me gusta también hablar de transición digital. Y no de… Bueno, sí de digitalización, pero sobre todo de transición digital. O sea, muchas veces tenemos implementadas herramientas digitales en las empresas y no se usan o no se usan correctamente, ¿no? Al final, yo creo que para poder abordar todos los retos que estamos teniendo en el sector de una manera, pues, eficaz, tenemos que ponernos esas gafas de transicionar digitalmente en nuestras organizaciones y también en materia de sostenibilidad, ¿no? Para hacer frente a todos los reportes corporativos que nos están ya exigiendo desde Europa, bueno, en este caso a las grandes empresas, en unos años a las pequeñas también. Y, bueno, pues, por ahí yo creo que tenemos que ir avanzando poquito a poco, pero sin perder de vista, pues, todo lo que nos viene, ¿no? Muy interesante, Nerea. Hablamos mucho y hemos hablado antes y, de alguna forma, Nerea, también indirectamente de la economía circular, ¿no? Y es una pregunta que me surgía, ¿no? Y en este caso, no sé si, Amaya, nos puedes ayudar. ¿En qué sentido o qué relación tiene la economía circular o cómo se vincula con este nuevo pasaporte digital de producto? Bueno, pues, hemos ido hablando un poquito antes, adelantando bastante ya en el debate anterior. A ver, la relación es, vamos, súper directa. El pasaporte digital, el origen es la sostenibilidad de economía circular, como decimos, que quiere abordar de forma coheccionada, consensuada y para que sea comparable, que se quiere abordar desde la estrategia de economía circular de Europa. Entonces, el origen es ese, el propio reglamento, que en principio se basa en la sostenibilidad y circularidad para todo el ciclo productivo y todo el ciclo de vida del producto, pero que incide especialmente en que se tengan ya, desde la fase de diseño, los drivers de ecología, de sostenibilidad, porque todo esto, como hemos dicho, impacta luego en el impacto ambiental directo en las diferentes fases del ciclo de vida del producto. Como he dicho antes, se sabe, se estima que aproximadamente el 80% del impacto ambiental de un producto proviene ya desde la fase de diseño. Entonces, cuanto antes se vayan ya haciendo esas directrices, teniendo en componente, teniendo en la mente en la fase de diseño qué materiales van a ser más sostenibles, más reciclables, cómo se va a gestionar, cómo va a ser la reparabilidad, cómo va a ser la durabilidad, evitar esos temas de obsolescencia programada, etcétera. En final, la economía circular quiere retener lo máximo posible el valor del producto en una primera vida, una segunda vida, etcétera. Entonces, el pasaporte digital es la herramienta que pone Europa para asegurar esto. Entonces, la relación es directa. Si, para también, volviendo un poquito para atrás, realmente esto, este reglamento es una modificación del que ya se lanzó en 2009, que era para productos energéticos, un poco en la línea de lo que se hablaba antes del símil. Esas ecoetiquetas que sabemos cuando compramos un frigorífico, una lavadora ABCD, ¿vale? Pues eso venía de ese reglamento anterior, también de ecodiseño, que se fijaba en los energéticos. Lo que se hace ahora con esta nueva propuesta es una ampliación. Una ampliación en dos sentidos. A productos no energéticos, es decir, entran todos estos otros que hemos hablado. Y, además, se pone una herramienta, que va a ser el pasaporte digital, que va a facilitar eso. También se han introducido nuevos campos también de sostenibilidad, reducción de ciertas sustancias tóxicas. Ese tema que hablábamos de esa transición, no solamente de impacto ambiental, sino social. Pues asegurar condiciones a menace de trabajadores, el origen de las materias primas, la sobreexplotación de recursos. Y, también, además, incide y mete una novedad, que es tener en cuenta todos estos aspectos de ecodiseño, incluso en temas de compra pública, ¿vale? Entonces, también, muy importante que esas herramientas de compartición de datos sean las que garantizan que las métricas son las mismas, ¿vale? Es muy importante para poder luego decidir cuál vas a comprar, ¿vale? Y que eso sea comparable, sea trazable, que sea confiable y que sea fácil de entender por todos los integrantes de la cadena de valores. Ese es un poco el origen y la relación. Muchas gracias. Paul, me imagino a tus asociados, los que estén aquí, los que estén ahora mismo trabajando y ya sepan o vayan a saber sobre todo esto, ¿no? ¿Cuál está siendo la reacción de, oye, ahora nos tenemos que poner con esto? ¿Crees que tú que tienes igual el termómetro, ¿no?, de la empresa, ¿cómo lo están viendo? ¿O como algo beneficioso, con interés, incertidumbre? No sé, cuéntanos un poco. Bueno, voy a procurarnos ser gris en la respuesta, porque la pregunta es si están reaccionando o cuánto están reaccionando, creo que hay que ser honesto, están reaccionando poco. Esta es una materia todavía que la aproximación está siendo lenta y sin perjuicio de que algunas empresas ya estén haciendo cosas, en términos generales, yo creo que todavía la reacción está siendo escasa. Dicho eso, pues cuatro ideas, ¿no? La primera, yo creo que llega en un momento en el que es como la fusión, igual digo una barbaridad, pero es un poco como la fusión de los deberes que nos venimos imponiendo en los últimos años en términos de transición digital y en términos de economía circular. Esto, bueno, sería un poco como la fusión, ¿no? El camino que nos lleva a la fusión de esas tareas que nos hemos ido poniendo, lo cual no es ni bueno ni malo, pero parece que es una realidad que implica, bueno, ya conectar esas tareas que las empresas han venido desarrollando en los últimos años. Pero también llega en un momento en el que la percepción de las empresas en muchos casos es de asfixia normativa, ¿no?, de mucha burocracia, de mucha tarea que cumplir, sobre todo si conectamos esto con el tejido empresarial de Euskadi. Es decir, tenemos un tejido pyme en el que la fusión de estas tareas en un contexto en el que además las empresas en muchos casos tienen la percepción de estar ahogadas y entregadas a la tramitación, a la burocracia, pues eso nos me lleva un poco a la necesidad de ser muy cautelosos con cómo hacemos la aproximación de esta cuestión a las empresas, sabiendo que están en ese momento, que están en el itinerario, que están en el camino, que en muchos casos se están haciendo cosas que van a venir bien para esto, pero que todavía no lo conocen y, por tanto, creo que hay que ser especialmente atento a cómo es la aproximación de la cuestión a las empresas. Yo creo que fundamentalmente insistiendo en el para qué, explicando muy bien el para qué. Yo creo que esto es fundamental cuando alguien tiene que hacer un esfuerzo que le expliquen bien el para qué y en ese sentido las empresas creo que están en muy buena predisposición, pero contando que están en el momento en el que están, explicarles el para qué es determinante. Por otro lado, por lo que decía, por el tejido empresarial que tenemos, un tejido pyme en el que puede estar teniendo a veces la percepción de cierto ahogo, de cierta asfixia. Luego lo has citado tú al principio, creo que tenemos que ser también muy conscientes del grado de madurez digital que tiene cada una de las empresas a las que les va a llegar el mismo mensaje. El mensaje es para todos, pero lo reciben cada uno de manera distinta, por no entraría en la cuestión sectorial que sería harina otro costal. Por eso, insisto, creo que requiere un acompañamiento, un acompañamiento cercano, un acompañamiento explicando en todo el momento el para qué, un acompañamiento probablemente desde lo público, también desde lo privado, que además le dé sentido a las cosas que en muchos casos, como digo, ya se están haciendo. Entonces, como primera idea, desde luego yo creo que no ocupa el resultado que creo que todos podemos coincidir en que es muy valioso, va a ser muy útil y nos va a ordenar mucho la información. La cuestión es cómo vamos a hacer el trayecto, cómo vamos a hacer el proceso, cuánto tiempo va a llevar y de qué recursos vamos a contar en ese camino. Muchas gracias, Paolo. Interesante. Yo creo que además también coinciden muchas cosas de las que nos ha anticipado también Nerea, desde la visión de Cluster. Leire, ¿y tú cómo ves posicionado a Euskadi de cara a este despliegue del pasaporte digital de producto? Ewardion, usted hoy es que recasco, Oscar, es que recasco, Vida Penagacic. Pues a mí, igual como contraposiciona Paul, más gris, ahí me toca poner la nota más optimista, ¿no?, sobre cómo se encuentra Euskadi, como no podía ser de otra manera, pero independientemente de lo que me toca, siendo lo más objetiva posible, yo sí creo que en Euskadi contamos con unos miembros razonablemente buenos para afrontar todo este proceso del pasaporte digital, ¿no? Y lo voy a centrar, igual, en tres ideas. Por un lado, y lo habéis mencionado todos los compañeros y compañeras de la mesa, la importancia, tú lo mencionabas, de la digitalización, de la... me ha gustado también ese matico entre transformación digital y digitalización, y, bueno, yo creo que en Euskadi las empresas, es verdad que tenemos mucho tejido pyme, pero nuestras empresas están relativamente bien posicionadas en lo relativo a su grado de madurez digital, por supuesto, con muchísimo camino todavía por delante, pero todos los informes y todos los informes objetivos que salen, el informe telefónico del año 2023, ahora estamos también trabajando con Orquestra, el DESI, el adaptar el informe, bueno, el indicador europeo, y marca unos índices en cuanto a conectividad, uso de tecnologías, bastante razonables, ¿no? Es verdad que tenemos algunos déficits, hoy en día se habla mucho, y no lo puedo eludir, toda la temática del talento, y es verdad que las empresas tienen dificultades para incorporar este talento más tecnológico o más digital a sus plantillas, pero también hay la nota positiva es que somos uno de los territorios, tengo aquí el dato, que mayor especialista STIC viene entre sus plantillas, el 20,4% de las empresas cuentan con este tipo de perfil tras un aumento en el año 2022, son los últimos datos que tenemos, tras un aumento de 2,1 puntos con respecto al año anterior, ¿no? Con lo cual, esto se está acelerando y hay también, bueno, por leer el valor, luego también lo mencionaré en el cierre, el acompañamiento, decía Paus, de las administraciones, esta semana se ha presentado el plan de apoyo a las pymes del Gobierno vasco, vamos a dedicar en el año 2024 casi, bueno, más de 25 millones de euros a transformación digital, alrededor de 14 iniciativas, ¿no? Pues bueno, en primer lugar, creo que hay, con mucha área de mejora todavía, pero ahí estamos, estamos razonablemente bien. En segundo lugar, también, y como muchos y muchas de vosotros sabéis, llevamos apostando por la industria 4.0, por la digitalización, por todo lo que tiene que ver con las capacidades tecnológicas, ¿no? Tecnalia es buena muestra de ello y también, en el ámbito tecnológico, pues creo que somos un territorio donde tenemos, donde tenemos esas capacidades tecnológicas, un montón, una red vasca de tecnología, tenemos un montón de agentes que pueden ayudar a las empresas y nos pueden ayudar a abordar este reto. Y en último lugar, Amaya lo mencionaba también, la correlación, y Paul también, con el concepto de economía circular, la importancia que tiene también toda la temática de la economía circular. En Euskadi el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia de economía circular 2030, que pretende aumentar en un 30% la tasa de uso de material circular y reducir en un 30% la tasa de generación de residuos por unidad PIB. Yo preparando, no me lo sé, porque yo no soy experta en economía circular, pero preparando esta charla, pues me ha sorprendido saber que en Euskadi la economía circular supone un 1,12% del PIB, unos ingresos brutos anuales de 764 millones de euros, 18.463 empleos relacionados con la economía circular, es decir, un 2,08% del total del empleo en la comunidad autónoma del País Vasco. Con lo cual, bueno, hay una estrategia al 2030, se tiene que mejorar, se tiene que avanzar, pero bueno, digamos que tenemos también unas bases sólidas y hay también desde el punto de vista de recursos, decir que el Departamento de Desarrollo Económico ha tramitado durante los años 21 y 22 ayudas por valor de 33 millones de euros, 15 de recursos propios y 18 procedentes de los fondos NEXT para proyectos de valorización y economía circular. Con lo cual, bueno, estos tres puntos reflejaría yo, ¿no?, en capacidades y conocimiento, políticas y recursos y quizás el área de mejora el reto es, como decía como decía Paul, la concienciación, el, al final, en una empresa y sobre todo en una pyme, pues el día a día te come, no voy a negar, toda la parafernalia administrativa y burocrática, pues no es fácil, pero quizás incidir en esa concienciación y en ese acompañamiento para soslayar todos los problemas o las dificultades que la papelada muchas veces nos provoca a las empresas. Me ha sorprendido, es que te casco, me ha sorprendido los datos del PIB, etcétera, que nombrabas, la verdad es que son positivos, en ese sentido, ojo, muy positivos. Muchas gracias. Iván, ya se ha adelantado un poco antes, ¿no? Siempre que, últimamente, cada vez que hablamos del pasaporte digital de producto y de compartir datos salen todas estas iniciativas europeas de las plataformas de compartición y explotación de datos compartidas, etcétera, ¿no? Estos espacios de datos, el pasaporte digital de producto, ¿qué sinergias tienen y cuáles, y también, oportunidades y desafíos que nos plantea juntar todo esto, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Qué oportunidades nos da juntar estos dos ámbitos y también qué retos, ¿no? De procedimientos, de tecnológicos o los que fuera, ¿no? Que identificas tú. Bueno, yo creo que, por una parte, ¿no? Yo que antes ya sabía el debate con el público, ¿no? Y que le he visto gente bien informada al respecto, ¿no? Y también un poco a lo que os comentaba antes, ¿no? A ver, si simplificamos, ¿vale? Y desde un punto de vista más tecnológico, ¿no? No el para qué, sino el que es un pasaporte digital, un pasaporte digital, lo que es un conjunto de datos que dé información más detallada o menos detallada en función de lo que se defina sobre un producto, ¿vale? Claro, sobre cada uno de nuestros productos, ¿no? Al final, esto nos llevará a que en un momento de agua yo tenga un gran espacio de datos, ¿no? Con información de muchos de nuestros productos y con toda información a lo largo de su ciclo de vida. Y cuando digo a lo largo de su ciclo de vida, no solo desde la compra de materias primas, transformación, fabricación, etcétera, sino también en la puesta en producción o en campo de ese producto que, si tenemos ya sistema de IoT, me va a ir alimentando ese propio pasaporte digital o las propias reparaciones, etcétera, hasta que finalmente haga todo el último paso del ciclo de vida, ¿no? de retirada, recuperación, reciclaje, según corresponda. Entonces, claro, desde ese punto de vista, un espacio de datos, ¿qué sinergias puede tener un pasaporte digital? Por una parte, temas de, yo creo que, de compartición o interior de la aplicabilidad, ¿no?, de esa compartición de datos, o sea, ¿cómo voy a compartir esos datos? Porque, bueno, antes he hablado un poco, es cierto que habrá varias visiones de ese conjunto de datos, respetando un poco la prioridad, pero también esos datos que están en el pasaporte van a ser compartidos entre los distintos proveedores, fabricantes, etcétera. Entonces, necesitamos un mecanismo de interoperabilidad y justamente es uno de los aspectos que los espacios de datos ya han trabajado, ¿no?, con conectores, IDS, etcétera. Luego, por otra parte, nos presenta el pasaporte digital también un desafío respecto a la gestión de la información. O sea, voy a generar un montón de información, ¿vale?, y hablaremos si centralizada o descentralizada de grandes volúmenes de información. Los espacios de datos y todo lo que han ido trabajando a nivel de estándar de gestión, etcétera, ya contemplan cómo gestionar o tienen ideas que podemos aprovechar en cómo gestionar esos grandes volúmenes de información que se van a generar, ¿no? Y, por último, yo creo que también hay una sinergia en cuanto a la seguridad y privacidad de los datos. En este sentido, claro, yo tengo mi pasaporte digital, voy a ir ahí almacenando información, quizás, de mis materiales, operaciones, información competitiva y muy importante para las empresas, que yo en algún momento, igual si quiero compartir con un proveedor mío, etcétera, pero que no quiero que eso salga de ahí. Entonces, es un tema muy sensible y yo creo que ahí los espacios de datos también llevan un paso por delante de cómo eso llegar a gestionarlo. Entonces, yo creo que la relación de ambos términos, que además, desde Europa, ambos términos y la economía del dato también a través de los espacios se está potenciando, viene en gran medida, en cómo toda esa tecnología, estándares, frengos, herramientas, etcétera, que ya se están trabajando en todo lo que es los espacios de datos, si somos capaces de utilizarlos también para montar las plataformas que necesitamos para los pasaportes digitales. Entonces, yo creo que ahí está el gran desafío y me consta que hay gente ya pensando en ellos. Muchas gracias. Mireia, no hacemos más que hablar de digitalización ni de plataformas digitales, etcétera, y antes hablábamos en el café que hay sectores en los que igual la opción de las tecnologías digitales todavía tiene más recorrido, que todavía no le han igual dado la importancia o que supone un reto por su estructura, por su tamaño, etcétera. En ese sentido, ¿cómo veis vosotros al sector? Que es igual uno de los más críticos en este ámbito o me equivoco. Pues, bueno, pues efectivamente, o sea, yo creo que en los últimos años sí que estamos viendo que cada vez más empresas del sector de la construcción se están sumando al caro de la digitalización, pero va lenta la cosa, ¿no? Somos uno de los sectores con menos grado de digitalización a nivel mundial. Sí, miramos los últimos informes que pasan por nuestras manos y nos cuesta, ¿no? Pues también, cuando he estado preparando un poquito la mesa, he sacado algunos datos para traeros aquí y, pues bueno, dos de cada diez empresas de la construcción trabajan en la nube, una de cada diez con Big Data, solo tenemos un 6% de empresas que tienen profesionales centrados en tema de gestión, explotación de datos, etcétera. Entonces, pues bueno, también un poco ver cómo es la realidad del sector a día de hoy. Sí que dentro del uso de las TICs, pues por ejemplo, vemos que todo el tema de implementación de sensórica y OT, pues son dos ramas que se están trabajando mucho dentro del sector. Aquí también en la CAP, o sea, muchísimos de los proyectos de innovación que traccionamos con nuestras empresas van un poco en esa línea, que bueno, también une con todo lo que comentaba ECAI, ¿no?, de estas nuevas tecnologías que vamos a tener que implementar, pues para la obtención de los datos, ¿no?, pero bueno, vamos poquito a poco. Hace, bueno, en el 2022, de hecho, tuvimos un proyecto con Ascongui en Cuncha Digitala, donde trabajamos con empresas de aquí del tejido ripuzcuano, pymes, micropymes, también un poco poniendo el foco en ellas, y bueno, pues observamos que los niveles de digitalización, sobre todo en la parte de operaciones, pues eran bajitos. Y bueno, pues por ahí también, y al hilo de lo que comentaba Leire, pues efectivamente tenemos que seguir articulando programas e iniciativas, pues para poco a poco ayudar a las empresas a que hagan esta transición digital y verde, ¿no?, pues seguir capacitándolas y sobre todo que toda la tecnología que ya hay desarrollada, que la hay, y hay mucha, pues hacerse lo sencillo, porque en su día a día y en esta burocracia de papeleo, que comentábamos y en la regulación y demás, lo que necesitamos es que las empresas tengan el camino fácil para poder implementar todo esto, ¿no? O sea, yo he estado muchísimos años en obra y cuando hemos intentado digitalizar determinados aspectos a mí me decían que sea fácil, por favor, sabes que yo tengo como mucho jaleo en mi día a día, entonces también un poco que no perdamos el foco en eso, ¿no?, en hacerle fácil las cosas a las empresas, en este caso de la construcción, donde es también un sector muy complejo, ¿no?, que estamos desarrollando también el propio reglamento de productos de construcción en paralelo al de codiseño y, bueno, pues yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Muchas gracias. Sí, yo creo que me quedo con esa parte de hacérselo fácil. Yo creo que a las micropymes lo que tenemos que hacer es ayudarles, primero informarles con este tipo de sesiones y otras, pero sobre todo hacérselo fácil y darle ya las recetas hechas, ¿no?, que no tengan que innovar en esa parte y no vemos igual los otros, ¿no? Genial. Amaya, con respecto a sectores, porque se han, hemos hablado, ECAEN hablaba de baterías ya como uno de los primeros, se ha hablado del textil para el 30, se habla de varios sectores que han salido aquí encima de la mesa, unos por normativa les llega ya, otros empiezan a hacer cosas, ¿no?, como veíamos en el debate anterior, ¿no?, de ya estamos haciendo cosas porque es que es negocio y es valor, ¿no?, que aportamos. ¿Cuáles son los sectores en los que va a tener un mayor impacto todo esto del pasaporte digital? A ver, en principio, el pasaporte es una herramienta relevante que les va a afectar a todos los sectores, ¿eh?, antes o después, ¿vale?, es una normativa y va a afectar a todos los productos, ya digo, fabricados y comercializados, incluso a los que vengan de fuera, que también se tienen que poner las pilas para poder circular por Europa, ¿vale?, entonces, en ese sentido, impacto para todos. ¿Cuáles van a ser ahora los prioritarios? Pues, bueno, en principio, esos pilotos que se han mencionado, ¿vale?, son pilotos para empezar a desbrozar y empezar a ver, pues eso, qué es lo que hay que engrasar, dónde se pretende que el objetivo sea súper exquisito y con muchísima rigurosidad, pero que a lo mejor las herramientas o los medios que hay ahora no te permiten, ¿no?, entonces, ir haciendo esa evolución. Entonces, ahora mismo, esos son esos tres sectores que se mencionaban, el de los componentes todos eléctrico-electrónicos, las baterías, y está por ver el textil mueble y con extensión, ahora se hablaba últimamente, de hacia un producto intermedio de producción y consumo masivo, como pueden ser, pues, los cementos, etcétera, ¿no?, que también es otra casuística diferente a otras cadenas de valor, ¿vale?, pero lo que comentábamos, se va a ir extendiendo con diferentes actos delegados en los periodos, se habla también, como ECAIN, esto se actualiza casi al minuto, pero de 18 nuevos actos delegados previstos entre 24 y 27 y otros 12 actos delegados entre el 2028 y 2030. Esto es un acto delegado para cada, o producto o familias de productos, que también se está discutiendo mucho cómo va a ser eso, ¿vale?, entonces, esos de entrada van a ser los primeros a aceptar. El impacto va a ser bueno para todos, comentábamos sobre todo que hay algunos sectores que ya están trabajando, no se llama pasaporte digital al uso, pero sí en iniciativas similares que lo que van a hacer es extrapolar eso que se está avanzando ya, compartir información entre diferentes agentes de la cadena de valor, teniendo en cuenta algunos criterios ambientales, otros de producción, algunos criterios técnicos, no va a ser solo un repositorio para huella ambiental, ¿vale?, es un poco lo que está traccionando, pero va a ser una oportunidad, como decíamos, de tener claras muchas cosas, con la idea también de que cada, el que vaya a requerir esa información específica tenga nivel de acceso a esa información con las mismas métricas y que pueda ser comparable, que pueda ser una garantía de que tu producto con este dato y que es exactamente igual que el otro, porque está certificado, trazado, es comparable, pues yo lo voy a poder decidir, ¿vale? También lo que va a permitir sobre todo y es lo que de mayor impacto también se prevé en cuanto a lo que es la economía circular, pensamos, economía es, es decir, es doblemente eco, es eco porque es dinero de modelos de negocio, de el ritmo, el modelo de vida que tenemos, que no queremos nadie bajar de estándares, pero también es eco porque es ecología, ¿vale? Entonces, que toda la riqueza redunde dentro de la cadena de valor es muy bueno para todos, ¿eh? Nos da autonomía, nos da, nos empodera y además esto permitirá esta compartición de datos, establecer nuevas estrategias, nuevos modelos de negocio y está cambiando también el paradigma un poco de lo que hablábamos siempre, Teníamos los fabricantes que hacían, tenían su cadena de proveedores, emitían, fabricaban el producto, lo ponían en circulación y se desentendían. Ahora muchos modelos de negocio ya están viendo pues la oportunidad, si yo tengo trazable el ciclo de vida de mi producto y lo recojo, voy a cambiar y voy a ser, se está transitando hacia una servicización, soy el propietario de ese bien, de ese producto que tiene materiales, componentes y partes que yo voy a poder aprovechar, voy a poder darles segundas vidas, esa referabilidad, esa remanufactura y si al final del todo ya está muy degradado, incluso reciclar y vuelvo a tener la materia prima en origen. Es muy bueno ser el propietario ahora mismo de eso y muchos fabricantes están transitando hacia ahí, con lo cual esa información que va en el pasaporte digital va a tener impacto también en la transformación del tejido industrial de esos modelos de producción y consumo que tenemos ahora. Muy interesante. Genial. Paul, respecto al tejido guipuzcuano, ¿cómo ves, qué beneficios y oportunidades crees que nos trae aquí al territorio en ese sentido de la opción, de estos despliegues del pasaporte digital de producto? A ver, descontando lo que he dicho antes, a ver, yo creo que evidentemente beneficios va a tener muchos, entre otras cosas porque nos permite poner en valor lo que hacemos en Euskadi y lo que hacemos en Guipuzcoa. Nos va a permitir asegurar la competitividad de las empresas y en ese sentido, contando con que ese puede ser el gran beneficio, la gran ventaja de ordenar todo esto, pues efectivamente sí tenemos unos miembros de partida muy a tener en consideración, ¿no? Lo ha citado Leire, ¿no? La industria avanzada, el dato existe, en muchos casos el dato existe. La cuestión es ahora darle el sentido que tiene. Y dentro de todo, puede ser una materia que bien explicada se corresponda bastante bien con lo que es la realidad de nuestras empresas porque sí que es cierto que tenemos un tejido muy interconectado entre sí. Muchos de los productos que generamos aquí son fruto de procesos compartidos entre empresas que son próximas, que disponen del dato y en ese sentido, contando con esos miembros de partida, la gran ventaja puede ser que verdaderamente podamos mantener la competitividad de las empresas en un contexto en el que le demos sentido incluso a cosas que ya estamos haciendo que para mí es lo que verdaderamente puede interesar en muchos casos. Descontando los que se vayan a asomar a esto de primeras en cuyo caso, insisto, en que el acompañamiento va a ser determinante, quienes otros ya estén en un recorrido en el que por circunstancias de sus procesos ya están haciendo cosas, lo que hace falta es darle sentido a lo que están haciendo con relación al objetivo que se persigue aquí. Por lo tanto, me refirmo lo que decía antes, no es tanto la bondad del resultado sino cómo vayamos a hacer el camino para obtenerlo. En ese sentido, el horizonte yo creo que es esperanzador, pero el camino es el que va a requerir mucha dedicación. Genial. Y Leire, por último, y con esto cerramos la mesa antes de pasar al turno de preguntas por si hay alguna pregunta. ¿Qué barreras consideras que debemos de superar para el despliegue efectivo del pasaporte en estas cadenas de valor que tenemos en Euskadi? Bueno, yo creo que en cuanto a la cadena de valor, las cadenas de valor, yo creo que Iván lo ha dicho muy bien. Y esos miedos a la compartición, a la gestión, a la seguridad de los datos, esa barrera que tenemos hoy en día, que tienen las empresas hoy en día y además a nivel más macro o más y como bien decías también, la buena noticia es que se están poniendo en marcha muchas iniciativas, plataformas, hay muchas alianzas, que bueno, que yo estoy convencida de que empujarán a superar esas barreras. Si vamos aterrizando ya en las barreras que puede tener ya cada una de las empresas a la hora de abordar esta transición, pues Leire también lo mencionaba, esas dificultades de la digitalización. Yo estoy convencida de que la transformación digital es un gran aliado para la adopción y la implementación del pasaporte. Es verdad que todavía adoptar o meterse en el mundo de la transformación digital genera también una serie de dificultades, que en el fondo son las dificultades que siempre hay en cualquier proceso de gestión empresarial. Yo que vengo del mundo de la internacionalización, como has dicho Oscar, también recuerdo como hace años con los temas de la internacionalización, de salir fuera y demás, pues también era muy complicado. ¿Y cuáles son esos miedos? Primero, que no se conocen muchas de las soluciones existentes. Esto va tan rápido, hay tantas soluciones en el mercado, hay tantas tecnologías, la tecnología es tan disruptiva que a las empresas les cuesta muchas veces estar al día de las soluciones. En segundo lugar, también el coste, la primera, se ve más como un coste que como una inversión y esto es de verdad una inversión porque permite ser mucho más eficiente y permite ser mucho más competitivo. Todo lo que tiene que ver también con individualmente la seguridad y la gestión del dato, ya no solamente a nivel de cadena de valor, sino internamente de tu propia organización. Todo lo que tiene que ver también con las capacidades internas, contar con personal, con personas que sepan de esto. Yo siempre suelo contar una anécdota que una de las empresas un día se me acercó diciendo, Leire, yo me creo esto de la transformación digital, pero es que no sé cómo hacerlo. Y le he preguntado al informático y me dice que eso lo sabe y encender y apagar el ordenador. hace falta también tener personas que sepan de esto. Y por último, y creo que también lo ha mencionado antes Nerea o Amaya, el cambio cultural y el cambio organizacional que supone adentrarse no en la digitalización sino en la transformación digital. Pero por poner el toque positivo también, existen barreras, existen dificultades. es verdad que esto es una, entre comillas, imposición europea, pero a veces, o bueno, hay casos en los que este tipo de imposiciones sirven para que se originen o para que se ocurran saltos exponenciales en todo esto de lo que estamos hablando a lo largo de la mañana de hoy. Y también finalizaría con un ejemplo más cercano a nosotros, nosotros en Gobierno ESPRI, una de las iniciativas que tenemos dentro de Empresa Digital es microempresa implantalaría, trabajamos también con las microempresas y a las que les cuesta muchísimo, lógicamente, dedicar y que ven todo esto todavía con muchísima más distancia y con muchísimo más horror y más miedo. Y recientemente, por culpa de Ticketbuy y Batus, obligatorio, muchas empresas, pues han tenido muchas microprimes, han tenido que ponerse a ello. Y cuando han visto que al implementar el Ticketbuy han visto que esto de los cacharritos y esto de la digitalización les puede ayudar, han ido requiriendo cada vez más servicios y cada vez y son de nuestros clientes más fieles, ¿no? Con lo cual, la buena noticia es que seguramente muchas de vuestras empresas a la hora de abordar este proceso pues verán, veréis en primera persona los beneficios que puede traer, no solamente para acoplarse a una normativa europea, sino para el propio día a día y la propia competitividad de vuestra organización. Es que ricasco. Muy interesante. Pasamos al turno de preguntas. No sé si, ¿qué preguntas tenéis para nuestros participantes en la mesa? Sí, la primera pregunta por aquí. Probamos la mesa si no hacemos circular el... Sí. Muy buenos días. Por lo que he entendido... ¿Se oye bien o te pasa algo? Sí, se te oye, se te oye bien. El pasaporte digital va a incorporar datos conocidos y datos estimados. Es decir, la durabilidad o la reparabilidad entiendo que son datos estimados, no son datos reales. Es decir, el productor, el vendedor, quien sea, estima que ese... ¿He entendido bien? Que ese producto va a durar o debería durar tantos años o no es eso. Ahora, a ver, respecto a algunos indicadores están previstos, o sea, van a ser más específicos según qué tipo de producto y lo que se les va a exigir a cada producto depende del propio producto en sí, ¿vale? O sea, no se va a exigir esa durabilidad a todos por extensión igual, ¿vale? Las métricas es lo importante. Eso también se está evolucionando y se está trabajando por familias de producto también desde la comisión. Las metodologías de impacto, la oportunidad es también para que cuando ponemos, por ejemplo, huella de carbono, que lo entendemos todos, la huella de carbono puede tener un valor muy diferente según qué metodología hayas utilizado para medirla, ¿vale? y tú te la van a pedir y tú la vas a poner en tu pasaporte o donde la tengas que poner o ahora en las memorias de responsabilidad social y ambiental corporativa, pero no está consensuado que lo tengas que hacer por esta métrica o por esta o por esta. Entonces, ahí también es lo que se persigue en el pasaporte digital, que las métricas y los valores que se pongan sean consensuados y armonizados. En algunos, se está trabajando también con comités de normalización y certificación para aclarar qué métrica va a ser y si se va a ser estimada o va a ser real. Depende un poco del indicador y de lo que requiera cada producto, ¿vale? La durabilidad, perdona, por ejemplo, que es un caso complejo, un poco lo que comentaban los compañeros, es un dato dinámico porque, claro, no va a durar lo mismo si no se usa que si se usa, ¿no? Y eso es un dato que se va a ir también trabajando en qué aplicaciones va a estar, cuánto tiempo, en qué regímenes, por ejemplo, en baterías, es un caso crítico y se está experimentando, se está estudiando en esto ahora porque, como sabéis, las baterías ahora mismo para vehículos pueden tener su duración para esa primera aplicación pero luego hay que estudiarlo y ver si tienen una durabilidad para otra aplicación en estado estacionario, ¿no? Entonces, todo eso se está mirando qué producto es y qué se le puede exigir o cómo se va a medir y cómo se va a consensuar, ¿vale? Sí, pero la duda era sobre la posible extensión posible, extensión de lo que sería la garantía, es decir, a ver si he entendido bien, yo como consumidora voy a una tienda, veo dos lavadoras y veo, bueno, esta tiene certificación energética, A, esta tiene C y además esta me dice que va a durar siete años y esta me dice que va a durar cinco, ¿es correcto eso? En principio, sí. Entonces, las implicaciones jurídicas de una posible, o sea, no estamos llevando la garantía porque, claro, yo luego como consumidora, oye, me he comprado la de siete años y resulta que a los cinco, a los cuatro, me casca, es que a lo mejor voy a un juzgado a decir, oiga, es que me han engañado, entre comillas, es decir, no hay una extensión de facto de la garantía a efectos de reclamaciones posteriores. Sí, 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 ahí se está trabajando por eso, en ese marco que hablamos normativo y jurídico de que sea esa durabilidad de cinco o siete años que sea en las mismas condiciones, etcétera, Porque si no, no es comparable. Y entonces, ahí es un poco lo que se está trabajando por familias de productos y con los clúster y asociaciones sectoriales y demás, hablando un poco cómo se va a armonizar eso. En algunos casos de pasaporte digital o semillas de pasaporte digital que estamos tratando con diferentes sectores, algunas empresas nos transmiten esa preocupación. Oye, mi cliente ya me está pidiendo estos indicadores y yo se los voy a dar de esta manera, pero mi competencia se los va a dar igual y cómo me deja esto ante mi competencia. Es un poco lo que se está viendo también. No está claro todavía. Caso a caso y familia de producto a producto. Sí, pero no solo la competencia a la hora de vender. Sí, sí. Ese es más competitivo, sino a la hora de luego tener reclamaciones yo. Sí, sí, del usuario o del cliente. No te puedo dar la respuesta porque se está trabajando en ello. Los indicadores que ya están claros, lo que se está trabajando es en la métrica y en la metodología, que sea la misma, porque si no, no es comparable. Y en los que hay que todavía trabajar en eso, porque no hay un certificado de durabilidad, para que sepáis, tampoco hay una métrica clara de circularidad. son conceptos que se están trabajando ahora en esta transición que tenemos. La vida de uso no es lo mismo en unas condiciones que otras y eso es lo que hay que observar, esa línea base para que sea comparable, poder dar un dato orientativo. Entiendo, no lo sé. Muy interesante. La verdad es que, como vemos en los debates, van surgiendo preguntas que yo ni me había hecho respecto a esto. Disculpa, es que eso no situaría a las empresas europeas, fabricantes europeas, en peor situación respecto a posibles demandas en el futuro respecto a las de fuera. Es decir, yo me compro un dispositivo electrónico en Estados Unidos o lo compro aquí. Vale, los dos me dicen que van a durar de estar y es comparable el método de cálculo. Y ninguno de los dos me ha durado diez años. Pero claro, el de aquí puede ir a reclamar porque es una empresa europea y a lo mejor me voy a reclamar, al de Estados Unidos no voy a ir a reclamarle nada. Pues igual en Estados Unidos te hacían más caso, que esa parte de reclamación suele ser más dura. No, no, es broma. No te sé decir en esa parte en cuanto a lo que sea en la fase de uso. Lo que se está buscando ahora mismo son sus criterios. Perdón, soy yo, será todo a nivel de certificaciones. O sea, nosotros hacemos cerraduras electrónicas que habéis visto por aquí de Salto y tú al final podrás garantizar que has pasado unos determinados ciclos o un determinado tiempo de vida y unas condiciones estándar y tienes un certificado que eso lo puedes demostrar. Eso no te implica que luego la ley de garantía sea diferente. O sea, tú dirás, vale, yo puedo garantizar que este producto en estas condiciones determinadas yo no sé cómo lo vas a usar tú, no sé qué utilización le vas a dar. Con lo cual, nunca jamás te puedes meter a decir, no, me dijiste cinco años, claro, cinco años en estas condiciones. Yo creo que será tema certificaciones y eso será demostrable y para todo el mundo de la misma manera, si no es imposible. Eso es un poco lo que quería decir. Cuando se ponga en las mismas condiciones, pues me dura tantas horas por sometido en estas condiciones de uso o de operación, etcétera. Es un poco ahí. Luego, cómo procedan ya luego las reclamaciones ya es tema de garantías y tema jurídico diferente. Más, sí, sí, bueno, sí, un tema súper interesante y, bueno, me gustaría destacar que me parece un claro ejemplo de lo que es una oportunidad, ¿no? Porque más allá de esa métrica, que, bueno, ya se están exponiendo los problemas que existen, para compararlas, para certificarlas y demás, lo que tenemos realmente es una oportunidad de, por ejemplo, ofrecer esa garantía variable porque he sido capaz de desarrollar un sistema que me permite saber cómo está usándose mi lavadora, ¿no? No es lo mismo que la cargues con 10 kilos que con tres, que con cuatro y poder tener esa capacidad de ofrecer servicios asociados al producto y que, por ejemplo, esas garantías que comentaba también antes Paula en la presentación, ¿no? Que en función del uso que hagas pueda tener una extensión de la garantía, pueda tener una extensión de la vida útil del producto o incluso que si ese producto en el final de su ciclo de vida lo llevas al punto adecuado y lo reciclas de una manera adecuada, pues se te pueda recompensar de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo muy bueno del tipo de oportunidades que nos abre todo este tema del pasaporte digital a la hora de llevar a cabo este tipo de iniciativas que ayuden a mejorar la sostenibilidad. Sante, no sé si queréis anotar algo más o no más. No, venga. Si justo detrás tuyo está otra. Sí, yo quería también soltar aquí el que pensemos en que es economía circular. Es decir, no es solamente el, oye, yo voy a poner aquí un certificado de que la lavadora o que la nevera va a durar cinco años, sino que se va a hacer una trazabilidad de cuándo esos productos terminan su ciclo de vida. Es decir, se puede calcular cuál es la media de duración de una determinada lavadora, de un determinado producto y se puede hacer esa información pública para el usuario, de forma que no hace falta que haya detrás una garantía. Simplemente cuando yo vaya al supermercado y vea y escanee los determinados productos veo, bueno, es que este tiene de media de duración siete años y este otro tiene cinco. Aunque nadie me dé la garantía, pues significa transparencia también para esto que decíamos de yo como usuario y consumidor poder tomar una decisión más sostenible. O sea, que no tiene por qué implicar consecuencias legales, sino que también va un poco en la dirección de más transparencia, más competitividad, mejor calidad para el consumidor. Muchas gracias. Sí, simplemente por terminar y su último. Precisamente cuando hablabas un poco del mercado europeo, lo que quiere Europa con esto es reforzar el mercado europeo y que productos que vienen de fuera con unas ciertas calidades que puedan ser mejores o peores y con diferente gama de precios también tenga que cumplir con estas cosas, con decir realmente igual es más barato pero te va a durar un poquito o no reciclable porque aunque te ponga la etiqueta que es eco no tiene plástico reciclado, etcétera, que eso te permita tener esa decisión de compra de trazabilidad y que además eso permita también que nuestros productos propios de Europa que realmente y comentábamos antes incluso en España mucha directiva de sostenibilidad y economía circular es más restrictiva que en otros países nos está ahogando al sector y entonces que eso se ponga en valor si hay que cumplirlo es que lo cumplamos todos igual y que no nos quedemos fuera por igual ser más sostenibles o más exigentes y el mercado de al lado puede hacerlo de otra manera entonces eso me está debilitando ahora mismo entonces también es uno de los motivos del pasaporte digital reforzar el mercado único que a todos se nos exija lo mismo y que todo sea público para que luego el que decide también es soberano entonces unos mercados unos productos pues irán mejor que otros gracias estamos fuera de tiempo pero no sé si hay una última pregunta no venga pues nada por mi parte agradecer a todos los participantes en la mesa yo creo que ha sido muy interesante que hemos visto diferentes puntos de vista además ya hemos visto que se está generando el debate también entre las propias participantes yo creo que es que es parte digamos del objetivo que teníamos hoy ¿no? concienciar y que todos vosotros podáis anticiparos en vuestras empresas a este cambio y hoy han surgido además en el café diferentes iniciativas que se llevan adelante para ayudar a empresas etcétera que yo creo que es ya en sí un gran éxito pero de verdad espero que os llevéis una herramienta este conocimiento sobre el pasaporte digital que hayamos podido entre todos los ponentes bueno de alguna forma aclarar muchos términos aunque nos queden muchas dudas seguramente y nada agradeceros a todos por dedicarnos este tiempo y y de alguna forma a la próxima la próxima Gracias por ver el video.